Eso te diga mucho a todos. Pues vamos gozando, ¿eh? Bueno, pues yo, el otro día en mi casa, yo me dio algo para compartir la iglesia, en el vestido. Y si viene el parte de mí, yo no sé quién para callarme. Dice un versículo, en San Lucas capítulo 5, hay cuatro o cinco puntos que a mí me hacían mucho bien. Como la última vez, hermanos, que se me puso muy nervioso, y no pude expresar lo que de verdad sentía, y lo que yo tenía dentro de mi corazón, esta vez lo he escrito, y me voy a la compañera. Bueno, dice así en el nombre de Jesús. Dice, acondiguió que estando Jesús junto al lago de Yemesaret, el sentío se agotaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dio dos barcas que estaban cerca de la villa del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, salvaban sus redes. Dice, entrando en una de aquellas barcas, en la cuadra de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca la multitud. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ponga para adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, más en tu palabra, echa de la red. Y habiéndolo hecho, cerraron gran cantidad de pez, y sobre él se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron a más barcas, de tal manera que se unían. Mirad, hermanos, el versículo 2, dice que Jesús vio dos barcas, que estaban cerca de la villa del lago. Jesús se fijó en el entorno, ¿vale? Pero cumplió el mandato que Dios le había mandado. Yo te digo una cosa, hermano, hay gente que se fija mucho en el entorno, pero no se preocupa de lo que debería hacer dentro de ese entorno. ¿Vale? Dice, Jesús, hermano, será tan humilde, que siendo el rey de reyes y el señor de señores, le da igual predicar en una gran barca a una gran multitud. Dice, pero lo que de verdad importa es cumplir lo que Dios nos mató, que es lo siguiente, e ir y predicar la palabra a toda criatura veniente. No importa donde tengas que estar, no importa en el entorno donde te encuentres, no importa el lugar donde tengas que ir, sino que vayas y prediques el poder que tiene tu Dios. El segundo punto que decía bien, dice, los pescadores lavaban sus redes. Para mí, hermano, Dios me mostraba que las redes eran como una especie de recipiente. Y yo te digo, que si el recipiente está sucio, no se puede llegar de todo lo que Dios tiene para darnos. Hay que tener un curador o un recipiente limpio y puro delante de Dios y después no para recibir los frutos que Dios te va a dar. El versículo 3, hermano, dice, y se subió a una de aquellas bancas y desde allí enseñaba a la multitud. No importa la situación o el entorno donde te encuentres para dar el testimonio, y dar el testimonio del poder de Dios. El versículo 4, hermano, dice, cuando acabo de hablar, le dijo Simón que volvara para adentro y echar a sus redes. Me quiero parar en el excepción de hermanos, porque es algo que a mí me hizo mucho bien. Dice, no, yo digo eso, que Dios bendiga a las personas que callan para que Dios hagan, y espera con paciencia que Dios termine de hablar para después, que le diera la voz de Dios. Y es un mandato sin miedo a uno, porque te voy a decir una cosa, y es un mandato sin miedo. Si escuchas a Dios y lo obedeces, no tienes nada que temer, aunque te encuentres en medio de un océano, porque Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Él guardará tus pasos y te librará de tus anunciadores, porque con Él somos más que vencedores, y plantaremos bandera de victoria por todos los lados que pisen la planta de nuestros pies. Siempre cuando te sometas a la voluntad de Dios. El punto 6 dice, y así lo hicieron, y cogieron gran cantidad de gente. Y sus redes se rompían. ¿Qué te quiero decir, hermano? ¿Qué es lo que te ocurre cuando le dices la voz de Dios? Que lo que te acontente es la recopida de Dios. Cuando tienes el recipiente limpio y dispuesto, escuchas la voz de Dios, y haces lo que Dios te manda, te da los frutos de tu obediencia y de tu esfuerzo, que sobreabundan de tal manera que el recipiente llega a desbordarse. A mí el punto, hermanos, este punto me ha dado mucho la atención, porque Simón se da cuenta de que las redes se estaban rompiendo. Él podría haber dicho, padre, no quiero más peces, ya llena mi recipiente, no quiero más, pasa ya, la vaca se me está hundiendo. Sin el cambio de...